Hola, soy Germán, presentando un nuevo video de Jerez por la comunidad de Spano Parlante de YouTube y hoy quería traerles la defensa escandinava, una defensa un tanto arcaica que se desarrolló contra el peón, contra la apertura de cuatro de las blancas y fue uno de sus principales defensores fue Jacques Miezes, el jugador que fue polaco y después se nacionalizó francés. Jacques Miezes además hizo muchos estudios tanto en la defensa escandinava como en el juego de centro, lo que tienen es para las blancas pero tienen muchas similitudes. Bueno, como dijimos es una defensa para la jugada E4 así que si nuestro rival empieza el juego con E4 podemos plantear la defensa escandinava jugando D5 y lo que hace D5 es atacar de entrada el centro de las blancas podemos ver que ahora hay tensión en el centro de esos dos peones si nuestro rival juega E4 D5 podemos seguir con la defensa escandinava jugando D5 y lo que podemos ver ahora es que de cierta manera se le sacó esa jugada extra que tiene el blanco al iniciar la partida podemos ver que el blanco no tiene ninguna pieza desarrollada y el negro tiene la dama desarrollada en una casilla central ahora las blancas pueden seguir el juego con caballo C3 desarrollando una pieza y al mismo tiempo ganando un tiempo atacando la dama y ahora hay ciertas, hay algunas variantes por ejemplo la variante clásica sería con dama A5 y después de D4 desarrollando un peón y además liberando el alfil de casillas negras podemos jugar caballo F6, caballo F3 y C6 una jugada que es un tanto profiláctica porque lo que se busca es darle un respiro a la dama negra en caso de que tenga que volver para atrás, en caso de que necesite un casillero de escape ahora la partida es un tanto pareja y muchos jugadores principiantes lo que tienden a hacer en este tipo de posiciones es a empezar a atacar a la dama del enemigo tratar de dejar su desarrollo como aislado de momento y concentrarse nada más en atacar a la dama del adversario y esto a veces lleva a varios problemas después por ejemplo alfil D2 se puede jugar alfil F5, alfil C4 y E6 y aquí llegamos a las líneas principales de la defensa escandinava podemos ver que nuestra cadena de peones es bastante sólida hay mucho control sobre el punto D5 y podemos ver que nuestra estructura de peones de cierta manera tiene un cerdo parecido a la estructura de la defensa de Karokan bueno, estas serán las líneas principales de la defensa escandinava podemos ver que es importante jugar primero alfil F5 antes de jugar E6 para poder liberar a nuestro alfil y que no quede por detrás de la cadena de peones otra idea interesante después de caballos E3 es jugar dama E6 con jaque lo que se obtiene aquí es que después de que el blanco si bien desarrolla una pieza más jugando alfil E2 podemos jugar dama G6 y ahora tenemos un ataque sobre el punto G2 estamos amenazando tomarlo y probablemente capturar la torre y ahora podemos formar una cierta batería con nuestro alfil de casillas blancas después de por ejemplo jugar alfil F5 estamos tratando de montar una batería sobre este punto, sobre el punto C2 además nuestro caballo puede saltar a C6 y más adelante a B4 para ejercer más presión sobre este punto otra idea muy interesante es la idea de la variación de Bronstein de la defensa escandinava que es cuando después de caballo C3 jugar dama D6 y ahora podemos ver que la dama se retira y sigue controlando varios casilleros en el centro puede impactar en muchas direcciones o puede retirarse si lo necesita al mismo tiempo podemos ver que de cierta manera no entorpece nuestro desarrollo de piezas después de que desarrollemos nuestro alfil de casillas blancas nuestro alfil de casillas negras probablemente va a salir en fianchetto jugando G6 y después el alfil va a venir a G7 y la partida va a ser confortable para ambos bandos ahora si ustedes son de los jugadores que no les gusta sacar la dama muy temprano en el juego que yo lo entiendo también pueden igual entrar en otras líneas bastante interesantes y un poco más agresivas de la defensa escandinava podemos jugar por ejemplo después de E por D5 se puede jugar caballo F6 desarrollando una pieza y poniéndole otro atacante a ese peón que quedó en D5 y ahora si las blancas realmente quieren mantener ese peón de ventaja que tienen la única jugada que pueden hacer es C4 podemos ver que si por ejemplo juegan caballo C3 o alfil F4 podemos capturar el peón sin problemas después de C4 hay dos variantes muy interesantes la primera sería jugar C6 atacando el peón que se encuentra en D5 y después de la captura del peón lo que tenemos es la variante noruega de la defensa escandinava podemos ver que por el peso aunque estemos un peón abajo tenemos dos piezas desarrolladas contra ninguna pieza desarrollada del blanco nuestro alfil va a impactar en la posición nuestro alfil de casillas blancas puede entrar rápidamente en el juego después de jugar por ejemplo E6 o E5 nuestro alfil de casillas negras también puede entrar en el juego y la posición va a ser bastante agresiva y vamos a tener una gran ventaja en el desarrollo esta sería la variación noruega de la defensa escandinava otra idea interesante es en vez de jugar C6 jugar E6 planteando después de D por E6 y alfil E6 plantear el gambito islandés también lo que volvemos a hacer es por el precio de un peón tenemos dos piezas desarrolladas tenemos un buen control del centro y nuestro alfil ahora de casillas negras puede ser desarrollado en un movimiento nuestro caballo que se encuentra en B8 puede ser desarrollado sin problemas y vamos a estar muy adelantados en el desarrollo de piezas vamos a ver que tenemos dos piezas desarrolladas contra solamente un peón del blanco otras ideas además de por ejemplo la variante noruega o el gambito islandés es después de jugar C6 que nuestro rival juega D4 con la idea de devolver el peón que acaba de capturar y después de por ejemplo C5 y C4 lo mejor en este momento es caballo B6 con la idea de seguir manteniendo una presencia en el centro y controlando los casilleros que tratan de ocupar los peones que desarrolló el blanco otra idea es después de por ejemplo después de por ejemplo este tipo de movimientos es jugar el gambito portugués que es después de que nuestro rival juega D4 jugar al fil G4 de esta manera estaríamos entrando en el gambito portugués también llamado ataque portugués es un ataque que le provee a las negras de mucha iniciativa van a tener muchas posibilidades de ataque y las negras van a advenarse de toda la iniciativa pero este gambito lo vamos a ver en otro video por último vamos a ver que si las blancas no quieren entrar en ninguna línea de la defensa escandinava lo que pueden hacer en vez de jugar por ejemplo E por D5 es avanzar el peón y jugar E5 y después de E6 y D4 lo que tenemos es la defensa francesa ni más ni más ni menos y por ahí la posición se transpone a líneas más conocidas y por ahí las blancas no se salen tanto de la teoría y tienen un poco más de ventaja otra idea bastante interesante es en vez de después de D5 en vez de capturar o avanzar el peón jugar D4 entrando en el gambito Blackmore Daimor también llamado gambito Blackmore Daimor o gambito Nueva Orleans que también lo vamos a ver en otro video bueno, estas fueron las líneas más conocidas de la defensa escandinava espero que les haya sido útil y nos veremos en un próximo video